¡Vamos a ver! Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo, pórtate mal con quien sea un culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tomado Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtener la suerte existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a hacer yo Y puro, de morales viejo Y vámonos pa' arriba Somos chiquitos y... Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal Un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Van y clica un salvo Siempre me verán Diferente madre pero chiquitos y carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos Y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues empieza desde cero para adelante todos los días Tres, 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 tres Gracias por ver el video.